Ni en estado de excepción, ni toque de queda, la violencia no da tregua en Durán, la ciudad más peligrosa de Ecuador que está tomada por las pandillas que imponen su ley con asesinatos, robos y extorsiones. A plena luz del día, acribillaron a cuatro jóvenes entre 18 y 30 años que no tenían antecedentes penales. Según los moradores, los gatilleros estaban vestidos de militares, entraron en un callejón, arrodillaron a las víctimas y las ejecutaron. Esta masacre se da en medio de un estado de excepción en el que se supone que Durán debería estar militarizada. Para darles contexto, Durán está dividida en tres grandes barrios y no hay uno solo que escape al yugo de las bandas criminales que tienen el control absoluto en los barrios a través de cámaras de vigilancia y miembros entrenados que caminan armados tranquilamente por las calles. Hasta el mes de agosto, la ciudad acumulaba más de 300 crímenes violentos, acercándose a la terrible cifra de 440 que alcanzó en el 2023 y que la convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Esta es la segunda masacre en solo días que se da aquí en la provincia del Guayas. El fin de semana acribillaron a siete personas en San Borondón, una ciudad que colinda con Durán y Guayaquil. Hace dos semanas se dio otra masacre en Durán, donde incluso los cuerpos fueron incinerados en medio de la calle a plena luz del día. En este día, además, fueron hallados dos hombres decapitados cerca de una escuela. Todo esto en medio de un estado de excepción y a pesar de estos hechos, el bloque de seguridad ha informado en rueda de prensa que las muertes violentas en el país se han reducido en un 18% sin mostrar los datos que lo respalden. Ecuador vive varias crisis al mismo tiempo y en ese escenario el presidente Daniel Novoa está buscando la reelección.